La Agencia de Administración de Bienes del Estado transfirió 64 hectáreas en la provincia de Buenos Aires que se convertirán en 1.500 lotes para los beneficiarios del Programa de Financiación de Vivienda Procrear. Los inmuebles están en Bahía Blanca, El Palomar, Castelar y Urlingam. La resolución 138 barra 14 de la AVE dispone la transferencia de las 64 hectáreas de tierras al Procrear para la generación de más de 1.500 lotes destinados a aquellas familias que ya han salido sorteadas para la línea de compra de terreno y construcción, indicaron desde la entidad. Las tierras pertenecían a distintas jurisdicciones del Estado Nacional, pero en función de satisfacer la demanda de lotes para los beneficiarios del Procrear, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que realice las gestiones necesarias para transferirlas al Procrear, indicaron en un comunicado difundido hoy. Sobre estas tierras se ejecutarán las obras necesarias para urbanizar aproximadamente 65 nuevas manzanas en las localidades elegidas, destinadas a la generación de lotes con servicios de infraestructura urbana, apertura de calles, espacios verdes y una zona destinada a locales comerciales. Este aporte se suma a las más de 300 hectáreas de tierra urbana que la AVE viene transfiriendo al Procrear, destinadas a la construcción de viviendas en 24 desarrollos urbanísticos y a la generación de lotes en la provincia de Buenos Aires.